Y pequeñas acciones emprendidas por nosotros mismos pueden revertir el cambio climático, así lo aseguró la organización The Climate Project durante la Expo Enverdecer. México es responsable del cambio climático en 1.6% de las emisiones de efecto invernadero. Quiere decir que México podría estar ocupando en al menos 15 años la séptima posición en términos de emisiones como país contribuyente al problema. En la Expo Enverdecer, The Climate Project señaló que la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático de México no ha cumplido con su tarea. Esta coordinación no ha podido tener los suficientes frutos para lograr este combate al cambio climático. No se trata de un programa que realmente esté reduciendo las emisiones. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, fundador de The Climate Project, señaló que es urgente considerar el cambio climático como parte del desarrollo y de la planeación en todos los niveles de gobierno. Y si no acabamos con esta emisión de gases de efecto invernadero, simple y sencillamente nosotros como población y las futuras generaciones no van a poder tener las mismas oportunidades de nosotros de desarrollarse porque van a vivir en todo momento buscando adaptarse y buscando sobrevivir ante esta crisis climática. The Climate Project insistió que con pequeños cambios desde la sociedad se pueden reducir de manera importante las emisiones contaminantes y frenar el calentamiento global. Con información de Alexandra Gass, TBC en Ambientales.